¿Cómo están muchachos y muchachas? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Yo la verdad me siento un poquito cansado porque el día de ayer estaba en Pitruvquén y hoy día estoy en la ruta del desierto, en una localidad llamada Socaire. Ustedes ya la conocen porque bueno, aquí es donde yo me hospedo. Se queda, entre comillas, cerca de mi lugar de trabajo. En realidad no tan cerca, estamos como a una hora que hay que viajar todos los días. Pero bueno, les quiero hacer un pequeño tour por esta localidad, digámosle. Ya que me quedé sin videos en Pitruvquén, me quedé sin tiempo, me quedé sin dinero. No pude hacer otro video, no los podía dejar votados un día domingo sin contenido. Así que aquí estamos, en Socaire. Aquí dice estación meteorológica, estamos a 3.251 metros sobre el nivel del mar. Como ven ya está atardeciendo porque llegamos un poquito tarde, así que para aprovechar la luz solar dije hay que hacer un recorrido por donde sea, por lo que encontremos no se trata de grabar lugares espectaculares, sino que de lugares chicos hacer videos espectaculares. Y eso es lo que vamos a hacer, vamos a intentar el día de hoy. Como ven, esto es puro desierto, estamos en la nada. O sea, estos pueblitos aquí son muy chicos, así que vamos a dar una pequeña vuelta. Les quiero seguir mostrando aquí que, bueno, no hay nada, no hay nada. Ahí hay un par de casas. Hay unos cactus gigantes que los vamos a ir a ver ahora, que es como el centro de Socaire. Así que voy a ir para allá y nos vemos luego. Ahora nos encontramos exactamente en la Plaza de Socaire. Lo que me gusta de este lugar es que como no anda nadie, es muy inhóspito, digámosle. Puedo grabar tranquilamente sin ponerme nervioso ni nada, porque bueno, yo soy bastante tímido y cuando grabo frente a personas me coloco nervioso, no me gusta incomodar a las personas. No sé, soy imbécil, ya lo he dicho un par de veces, pero aquí estamos, plazadesocaire.com y vamos a mostrárselas. Vamos a acercar un poquito para que se vea mejor, con más calidad. Tenemos aquí una, no sé si es como una iglesia, una parroquia. La construcción me gusta. Es como del mismo material que de la plaza, el que hicieron esa pequeña torre. No sé si será, aparece en el mapa iglesia antigua, pero no sé si será esta u otra. La verdad desconozco, pero hagamos un pequeño tour por esta bella plaza. Como ven, no anda nadie. Para mí esto es un privilegio. Tenemos estos también. Disculpen que estoy un poco cansado porque aquí estamos a 3.000 metros sobre el nivel del mar y se nota, uno se cansa más rápido de lo común. Pero sigamos. Les quería comentar de estos focos, que están bastante bonitos la verdad. No los había visto nunca este diseño. Y esta es la plaza como tal. Por aquí tenemos esta estructura junto a la torre de ahí. Pero hay algo acá que me llamó la atención, me gustó mucho. Son los cactus gigantes. Socaire posee cactus gigantes que no sé si, no sé cómo se generan estas cosas. La verdad no sé si, no sé nada. Pero se los voy a mostrar. Discúlpenme que este video es bastante improvisado. Si estoy hablando mucha cabeza de pescado, es por eso. Porque no pensaba grabar un video aquí. Así que, bueno, estamos improvisando. Pero vamos a continuar con la calidad. Miren, aquí hay uno de los cactus. De hecho, este es el más pequeño que hay. Pero me llama la atención lo grueso que son. Vamos a seguir por acá. Miren, ahí ya están viendo los otros. Que literalmente son del tamaño de un árbol. De hecho, como casi la misma altura de estos. Muy grandes, muy, muy grandes. Vamos a acercarnos para que los vean más a detalle. Miren, tremendo pedazo de cactus. O sea, tú te caes aquí, te caes encima de esto y te haces pedazo. La piel, todo. Está un poquito aquí como podrido. No sé a qué se deberá. Pero viene gente, así que vamos a hacer como que estamos tomando una fotito aquí. Miren, allá la luna. Muy bonita también. Pero, tremendo, ¿ah? Vamos a ver el otro que está por acá. Lo vamos a enfocar de este lado mejor para que tengamos algo de luz solar que queda. Por cierto, es primera vez que llego de día a este pueblo. Siempre llegamos de noche. Siempre llegamos de noche. Aquí están otros dos cactus gigantes. O sea, los vamos a colocar aquí en gran angular para que dimensionen lo grandes que son. Son más grandes que esa casa de allá. O sea, realmente espectáculo, ¿eh? Vamos a... Voy a seguir buscando qué más les puedo mostrar de este lugar. De hecho, ahí hay otro más grande aún. Lo vamos a ir a ver. Este de acá se lleva el premio al cactus más grande de Socaire. Lo tienen entre medio de aquí como estas rejas para protegerlo, imagino. Anda un gatito aquí. Cuchito, cuchito, cuchito. Ah, un perrito ahí también. Animalitos. Imagino que serán de los dueños de acá. Vamos a buscar qué va a mostrarle a ver si encuentro algo más para no dejar el video tan corto. Así que, bueno, deséenme suerte a ver si hay alguna otra cosa interesante por las bellas tierras de Socaire. Algo que me gusta mucho de este lugar es que en las noches, al ser una zona tan alta, se nota mucho las estrellas, el cielo, se ve todo muy, muy bonito. Y también, algo que tiene son los cerros alrededor. Qué bueno, ahora como está más oscuro, no se ve muy bien. Pero encontré algo más que mostrarle. Y es esto que tenemos acá. La iglesia antigua de Socaire, según Google Maps. No sé dónde está la entrada. Vamos a entrar por cualquier parte. Vamos a hacer aquí un poquito de saltos. Cuidado, sin caernos, sin caernos. Continuamos por acá. Creo que esta no era la entrada, definitivamente. Pero igual llegamos. Aquí está, iglesia antigua. Aún nos falta por bajar. Cuidado, esto está alto, ¿eh? Esto está alto, así que vamos a bajar con cuidado. Acompáñenme aquí. Ahí sí, estamos acá. Voy a ganar a favor de la luz para que no me vea tan oscuro. Esta es la iglesia como tal. La iglesia de Socaire. No sé si se llamará iglesia antigua porque habrá otra nueva. Quizá la que visitamos en la plaza es la nueva. Pero está bonito. Me gustan estas construcciones como... No sé cómo llamarles, la verdad. Como con ladrillos, antiguas. Vamos a ganarnos a favor de la luz. Ahora sí, estamos a favor de la luz. Miren este torreón que hay aquí. Es igual al de la plaza. Se parece mucho. Este debe ser más antiguo. Y esta tiene que ser la iglesia. Lamentablemente está cerrada, obviamente. Pero esto ya yo creo que es lo último que les puedo mostrar de este bello lugar. La verdad es muy tranquilo. Les pido disculpas por tan poco. Este es un video totalmente improvisado. Pero no podía dejar sin video el día domingo. Así que aquí estamos cumpliendo. En la ruta del desierto. Socaire. Bello lugar. Mágico lugar. Y nada. Dejen su like. Suscríbanse. Los quiero mucho. Nos vemos el próximo domingo. Ahí sí les voy a traer un video de calidad. Respectivo al canal Mati Monji. Pero ahora tuvimos que improvisar. Los quiero mucho. Chau.